Bésame Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame Que tal vez Que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De ti Bésame 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 Mucho Que tengo miedo perderte Después Perderte después Bésame 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 Perderte Gracias